La Secretaría de Salud informó sobre tres defunciones de pacientes que se encontraban hospitalizados por COVID-19 en Querétaro, con lo que suman 107 defunciones en la entidad. En tanto, en el estado hay un registro acumulado de 943 casos de coronavirus, 45% son mujeres y 55% son hombres. Adicionalmente, hay 106 pacientes hospitalizados, de los cuales 46 se encuentran graves, agregó la dependencia. Se tiene con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio a 351 pacientes y 9 más en la unidad médica y de aislamiento COVID-19. En las últimas horas se dio de alta sanitaria a 37 pacientes, con lo que se tiene un registro de 370 altas.